El jueves 8 de agosto fue realizada en la iglesia Avivamiento de Maturín la conferencia para pastores. Para nosotros estar aquí es una gran bendición, aprendiendo todos los años las buenas nuevas que traen nuestro hermano Puerta. Vamos como se dice, con ánimo, con estímulo, dispuestos a hacer las cosas mejores. Les animo a través de este medio a todos los pastores a seguir apoyando esta gran visión. Donde fue resaltada la importancia del crecimiento de las misiones en cada localidad. Hermano, es necesario que nosotros nos acordemos de engrandecer la obra del Señor. Disfruta de nuestras transmisiones en vivo a través de YouTube. Ubícanos como arrobalustv7 y sé con nosotros más bendición.